Y esa gente de Durango Corrieron Eran las dos de las aldeas Corrieron los dos de nieve Estas frescas calles Sin importar ya los dueños La carrera iba a durarse Los gringos y bendicados De acuerdo repositaron De la estrella de Chiesa Por animar a los brazos Esta carrera venía a ver Dice ¡Fueyes! 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 Yo salp Ki ¡Fueyes! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos! Espera, 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 espera Alguien tra con un alazán Tiene rayada la frente Tiene campeón capitán ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, Lleguas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La cosa de Sinaloa y está divorciado también Cuando ganan la salida la gente sube yon Chiari baile la daña mía está solteito solteito y no tiene nada que hacer en Sonora ni Sinaloa venía o entre los rumor Todos querían sobrar, y yo no hizo verte el galo ser Era el caballo en la osa Que cargada tan bonita, esta tarde vi con él Y era un muy pajito, que no se podía saber El juez para decidir la foto, la foto tuvo que ver Hacen unos triunfos, y el fallo sería su vez El caballo era el pedido, y él ganó el número 6